Federico Gutiérrez, candidato del partido político Creemos, se convirtió este domingo en el nuevo alcalde electo de Medellín con el 73.36% de los votos válidos, según el registro entregado por la registraduría con el 100% de las mesas informadas. Federico Gutiérrez es el nuevo alcalde con un 73.36%, es decir, 689.519 votos. El candidato del partido Creemos iniciará su periodo el 1 de enero del 2024. Fico superó con más de 60 puntos porcentuales al segundo en votación el candidato de Independientes, Juan Carlos Upegui, quien obtuvo un 10.14% de votos. En tercer lugar se posicionó Albert Corredor del partido Medellín Nos Une con el 2.89%, seguido de María Paulina Aguinaga con el 1.38%. Gilberto Tobón Zanin de Fuerza Ciudadana obtuvo el 1.24%, mientras que Rodolfo Correa quedó en el sexto lugar con el 1.14% de los votos. Otros aspirantes no superaron el 1% de las votaciones. Luis Bernardo Vélez con el 0.68%, Daisy Bermúdez con el 0.45% y Juan Camilo Restrepo con el 0.42%. Con el 0.35%, Juan David Valderrama y Liliana Rendón con el 0.29%, Carlos Alberto Valleceros con el 0.29% y finalmente los candidatos Felipe Vélez con el 0.18% y Jaime Mejía con el 0.12%.